Una terrible tragedia ocurrió en pleno día de Navidad, cuando un boxeador profesional fue asesinado mientras viajaba en su vehículo en un posible tiroteo. El perder a un familiar en estas fiestas decembrinas es lo más terrible que cualquier persona puede pasar, y deja un dolor indescriptible. Tal fue el caso de la familia de Danny Kelly Jr., quien vivió cerca la muerte del boxeador cuando todos los integrantes se dirigían a una reunión familiar, pero nunca lograron llegar. El boxeador de Maryland fue asesinado a tiros frente a su esposa e hijos por unos sujetos armados, según The New York Post. De acuerdo con la versión de la policía, los hechos ocurrieron en vísperas de Navidad, cuando la víctima iba junto a su familia en su vehículo en las cercanías de Temple Hills, cuando un sujeto armado les hizo el alto, mientras otro hombre que iba en otro automóvil le disparó sin piedad.